Esta mierda está de vicio, cátalo tío Vente a celebrar conmigo y los míos Esta noche hay lío, quiero un libro albedrío Con broken salad, vidros vacíos Fumando kriti, tamaño yeti Deja que fluya, deja que flote Menudo trote, encima el bigote Moscó, rugby, tío, otra vez pasote Viendo borroso, pero seguimos claros Ya de día, en el bar nos miran raro Bidiendo tequila, ellos desayunando La historia se repite sin saber como empezado Eta beste bat, eta beste bat Lagunartean tabernan zehar Horrelako bidai bat mazendun behar Nun hau zerliatu da zehatzmehatz Dantzaezkean korputsaskeak Aurrerako aspistu iltzeak Ontarako merezidu bizitzeak Nun hau zerliatu da zehatzmehatz Kristonbek izuloak ditugu Baina lades geundeniak Bagatos, bagatos, mutila Kodonaparrarekin eginak Kodonaparerekin eginak Gatsenek Kodonapararekin eginak Gatumenak Baina lades geGenak Kodonaparekin eginak Kodonaparekin eginak Gatumenak Kodonaparekin eginak Noche de tiradera, aún no me ha subido, estoy a la espera Aún no, un poco de todo, no hay manera Otra vez vacía la cuello nera Fucking home, tú no me sigues No bebo cal y mocho, ni aunque me guiñes Eres un fake, me gusta como finges Pero te he calado, hace un rato no me dimes Chico roto, mami Encuéntrame de ciego, rollo phony Quiero salir de aquí, quiero money Quiero jangueo, todo el día party Diamante negro brillando por la noche Batman, he a man, boom, bado boom Goodie, goodie, chualo, son pata chalo Cook en la pista, danza te chalo Migradas de siri, miri, yo no llevo guiri guiri Wiri, wiri, yari, yari, yari Su nuqueo que muje teri, bro, con la joy Bumbo como nef, un lemon teri Where my man roto, peño de timojo Taros más picas, oh shit Jengibre con limón, please marihuana Ambiente tropical, energía africana Sweet girl like Calimocho, petricola Tres, 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 tres Aunque no tengas shit, dame DPP Dame DPP, aunque no tengas shit Aunque no tengas shit, dame DPP Dame DPP, aunque no tengas shit, dame DPP Dame DPP, dame DPP Dame DPP, que manera tengo eso shit, dame DPP Licor de endrinas, dame DPP Alta gradación, dame DPP Dame DPP, dame DPP Dame DPP, dame DPP Aunque no tengas shit, dame DPP